Bueno, cada vez con más intensidad. Realmente no hemos podido este año cortar el acarreo de agua. Durante la lluvia incluso tuvimos pedido de agua. Eso fue un poco algo que en cierta manera sorprende, ¿verdad? Pero es una realidad. Siempre dije que las comunidades tienen su sistema de recolección de agua. Tienen sus aljibes, tienen sus canaletas, pero mucho está dependiendo de lo que sería el cuidado, ¿verdad? Y generalmente en época de lluvia no colectan agua y empieza la… antes de terminar la lluvia reclaman pedido de agua. Y lógicamente ahora se está profundizando, agudizando más un poco el pedido. Son más comunidades que están solicitando y lógicamente no podemos dejar de lado ese trabajo. Estamos haciendo porque es una cuestión social que tenemos que atender. Y por otro lado son trabajos que estamos llevando también adelante de manera a paliar esa situación. También a la par de esto estamos trabajando para que se hagan los sistemas de potabilización de agua en sus propias comunidades y que ellos lo puedan mantener y puedan consumir agua de calidad. Eso en contrapartida de 15 comunidades que hemos acarreado agua, hoy estamos 4 comunidades, por ejemplo, es lo que necesita. O sea que 11 comunidades ya estamos resolviendo y nos queda 4 por resolver. Y Dios mediante y si el proyecto que está viniendo próximamente nos va a resolver un problema más, quedarían 3 comunidades por transportar agua. O sea que estamos achicando en ese sentido y en la brevedad lo que queremos es tratar de que todas las comunidades estén resueltas el problema de agua y no transportar más agua desde Filadelfia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!